Adulterio público. Rafa Nadal y Cisca Perelló se divorciaron en secreto tras esta tragedia. Rafa Nadal atraviesa una de las etapas más difíciles en su carrera profesional, y es que, hace apenas unos días atrás, el esposo de Cisca Perelló anunciaba a través de redes sociales algunas de las complicaciones que lo obligaban a alejarse del deporte que tantas alegrías le trajo. Una fractura de costillas es el diagnóstico que lo aleja completamente de las competencias en su disciplina, si bien esta noticia fue algo que entristeció profundamente a Rafa Nadal, tiene la certeza que, de la mano de Cisca Perelló, su faro por estas horas, logrará salir adelante. Hace apenas unas semanas atrás, el esposo de Cisca Perelló apostaba a un nuevo emprendimiento gastronómico en el centro de Madrid, dejando sentado que busca un futuro que le permita retirarse del deporte sin tener que preocuparse por lo que pueda depararle la vida. En este tiempo, muchos de ellos creían que ya habían quedado en el olvido. La enfermedad de Cisca Perelló, su ocho de Cisca Perelló, su y adalacia del Deporte sin tener que preocuparse por lo que pueda depararle la vida. El espíritu de Cisca Perelló, su amor de Cisca Perelló! La enfermedad de Cisca Perelló, su balance de la vida y el sufecho de la vida. Gracias por ver el video.